Que te quiero oque, que te quieroую, que te quieroальную… Que lo que te quiero oque, que te quiero quítate, que lo que te quiero que te eat… De la nueva el MVP, vieja escuela que mamen Parejo tanto del norte que rippino a firmarme Yo soy la nueva viva de lobby ni iluminame Estoy viviendo muy rcado sin miedo a estrellarme La fama cambia mente débil, no puedes cambiarme A mi me cambio una clock que yo compré pa' cuidarme Yo sigo con lo mismo que estaba antes de buscarme Ahora ellos matan los clubes que quisieran llegarme La la realidad de ustedes se acaba cuando ya no hay beneficio Seguir sumando para mí se ha vuelto un vicio Si estoy aquí fue porque Dios así lo quiso Si él me bendice nunca voy a tener piso Federal, federal, un delito federal Federal, federal, un delito federal Federal, federal